Disculpe jefa, por no ser lo que usted había deseado Un abogado, alguien estudiado Me fui a lo fácil jefa, le he fallado Nací belico mamá Belico Nací belico mamá Belico Nací belico mamá Disculpe jefa, por no ser lo que usted había deseado Un abogado, alguien estudiado Me fui a lo fácil jefa, le he fallado Nací belico mamá Belico Nací belico mamá Belico Nací belico mamá Disculpe jefa, por no ser lo que usted había deseado Por no ser lo que usted había deseado Por no ser lo que usted había deseado Un abogado, alguien estudiado Me fui a lo fácil jefa, le he fallado Nací belico mamá Belico Nací belico mamá Belico Nací belico mamá Y yo sin ti Me fui a lo fácil jefa, le he fallado Y yo sin ti Me fui a lo fácil jefa, le he fallado Yo sin ti Me fui a lo fácil jefa, le he fallado Y yo sin ti Me fui a lo fácil jefa, le he fallado